Buenas noches, Santander sigue consolidándose como uno de los departamentos más seguros y transparentes, así quedó demostrado en las pasadas elecciones presidenciales. A continuación, otros hechos importantes del día en el Minuto a Minuto de Santander nos une. Son las 8 de la mañana y a esta hora se conoce el resultado de las garantías que brindo del gobierno departamental para garantizar la seguridad y tranquilidad de los santandereanos en la jornada electoral. Con éxito se cumplieron las elecciones presidenciales del pasado domingo en el departamento de Santander con la apertura de las urnas del gobernador Dierta Vera Amado, quien durante todo el día estuvo atento a supervisar la seguridad de los santandereanos en los diferentes distritos de la región. Un reconocimiento a la organización electoral, un aplauso y obviamente nuestra admiración y nuestra felicitación a nuestras fuerzas militares y de policía, a nuestro ejército nacional, a nuestra policía nacional, que estuvieron todo el tiempo vigilantes, garantes de que transcurriera una jornada electoral transparente, segura, en paz. En los 727 puestos que fueron instalados en el departamento de Santander para las elecciones presidenciales, el gobierno de Santander nos une y garantizó la seguridad de los santandereanos gracias al trabajo articulado entre el gobierno departamental y la fuerza pública. Desde las 4 de la mañana se iniciaron los desplazamientos a cada uno de los puestos para tomar control de los mismos y de igual manera con el material electoral disponerlo. Son las 9.35 de la mañana y a esta hora se conoce como el gobierno departamental participó en la semana de la conmemoración del detenido desaparecido. La gobernación de Santander a través de la dirección integral a víctimas conmemoró la semana del detenido desaparecido mediante diversas actividades como ofrendas florales, foros, vigilias, entre otras. Desde el inicio de la administración del gobernador él mismo dio la instrucción de priorizar los propósitos y las demandas de las víctimas y hoy por hoy se viene dando nuestros eventos tan importantes para nosotros, es darles de nuevo un espaldarazo a quienes han sido víctimas. De esta manera el gobierno de Santander muestra su compromiso con las víctimas del departamento y exalta su memoria a través del programa Santander Dignifica. Hemos venido implementando diferentes medidas de reparación, entre ellas medidas de satisfacción que tienen que ver con el acompañamiento psicológico de manera individual y a las familias de los desaparecidos. Hemos implementado medidas de rehabilitación, de restitución, de indemnización. Con el fin de garantizar el acceso a todos los puntos de votación, el gobierno departamental intervino de manera eficaz en el mejoramiento de las vías que permitió la transitabilidad de los votantes. Son las 10 y 20 de la mañana y a esta hora se conoce cómo intervino el gobierno de Didier Tavera Amado para garantizar que ningún santandereano se quedara sin ejercer su derecho al voto. Debido a la fuerte temporada de lluvias y el estado actual de algunas de las vías principales del departamento, desde la gobernación de Santander se intervino para garantizar el paso sin ninguna restricción. Garantizamos que se llevara la maquinaria a todos los sectores en donde nos pidieron que se restableciera de manera inmediata, caso por ejemplo en San Vicente del Chucurí, no solamente trabajamos en las vías alternas que dejamos en los primeros días de atención, sino también se permitió que para la jornada electoral estuviera abierta Peña de Oro. Estas acciones permiten impulsar el desarrollo de la región, además de garantizarle a todos los santandereanos el derecho al voto. Hemos venido durante todos estos días de lluvia trabajando en los diferentes sectores donde tuvimos algunos eventos importantes, tenemos equipos en varios sectores, recuperando la banca. Son las 11 y 40 de la mañana y a esta hora el gobierno de Santander nos une y reafirma su compromiso en mejorar las condiciones para el campo santandereano. Con el fin de fortalecer la productividad y el emprendimiento del campo santandereano, desde la Secretaría de Agricultura de Santander se socializó la Ley 1876 de 2017 del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria que tiene como propósito un bienestar integral en asistencia técnica, cambio climático, comercialización y exportación de productos. La Secretaría de Agricultura de Santander es el ente articulador para la implementación de este sistema en el departamento, teniendo en cuenta que ya hemos avanzado a través del Conseja con la conformación de un comité que va a acompañar la formulación del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria. Estas estrategias permiten fortalecer el campo santandereano, además de brindar capacitaciones en los procesos de innovación requeridos para mejorar la productividad y sostenibilidad del sector agropecuario y hacer de este sector un renglón importante dentro de la economía de la región. Un importante elemento e insumo que va a servir para que esta política se implemente en el departamento y se haga todo el trabajo que se debe hacer para adoptarla a través de ordenanza de la Asamblea Departamental y que permita que Santander pueda acceder a estos recursos del orden nacional en el futuro a mediano plazo. Recuerden nuestra cita mañana a esta hora por el Canal TRO para conocer los detalles, minuto a minuto de lo que pasa en nuestro departamento. Vamos adelante porque Santander nos funda. ¡Gracias!